No todo el mundo quiere dormir cuando hay que dormir, ni puede hacerlo cuando quiere ni donde quiere. Queremos que esto cambie para cuidar de ti y de los tuyos. Te presentamos Buenas Noches Gotas con nuestra nueva fórmula única a base de melisa, melatonina y vitamina B6. Despídete de las noches en vela y despierta renovado y lleno de energía. No permitas que la falta de sueño afecte tu calidad de vida. Buenas Noches Gotas, el placer de dormir toda la noche.